Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, es una curiosidad. Bien, bien. 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 Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Gracias. 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 Estamos en clases ahorita. No te lo perdiste. Estamos en clases ahorita. Habla de lo que quieras. Y ahorita le digo. Gracias. 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 Pregunta. ¿Ese peón de chingión y de móvión es el mismo? Sí. Ya Alison habla de algún tema y vamos a seguir aprendiendo más palabras. Yo tengo hambre, ahorita vengo a huir por una leche. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos una libreta con apuntes. Lo estudié. Ajá. Pero todo lo sé qué de un curso de un cubo coreano de donde dairy la página o de mi biotech. ¿Udemy? Creo que es la hora. Sí. Sí. No. ¿Del curso? Sí. No sé, es que va por niveles, pero voy en el nivel 2, digamos, por ahí. Ah, sí, el primer nivel son 36, el segundo son como 20, ya después los otros son 20. Sí, pero como que ya lo dejó descontinuado lo que estaba haciendo los videos, porque ya no ha subido. Sí, o sea, ya lo dejó en nivel 4, no más. Es que como viaja mucho, bueno, la busqué por Facebook y es una persona que viaja mucho. Sí, está Minji. Sí, está Minji. Creo que se metió en una escuela y luego ya después. Sí. No, es que en serio, no sé bien, pero, o sea, se metió a clases. Entonces, duró como 10 años. De hecho, dice al principio del curso que estudió 5 años y luego dio clases 10 años de coreano. Están bien entendibles. En cambio, a otros cursos que he visto en Internet, pues sí, fue más entendible con ella. ¿Pirateado? 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 No, es que la página, bueno, el canal es también de la coreana, es como para que pruebes, de que mire, de que sí se manejan las clases, pero... Sí, y ya chequé y no tienen los 36 videos que tiene un de mí, pues en el primer nivel. ¿Tienen algún peño que se los son 100? Sí. Yo tengo curiosidad, ¿cómo se dice pirateado en coreano? O sea que algo es copiado, ajá, plagiado. Por favor no lo ha estado listando la finalidad. Y ya se dice. Ahora, cuando estén las clases. Fue una clase de cortesía en el caráter. Un grupo desde el campo 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 desde el campo. Y ya está hasta el campo desde el campo desde el campo desde el campo desde el campo. Se acuerda unosamientos y logísticos. Y ya está tan anteriores en el campo desde el campo desde el campo. Y ya está tan un gran objetivo. Y ya está tan un regreso en el campo desde el campo desde el campo. Alcátero. Es decir, no sea que hay algo que leone que te acepta� the truth con el campo. Sí, porque ese pulpocbocche suena bien. Sí, suena más ilegal. Sí, suena más pirateado. Sí, suena más pirateado. Sí, suena más pirateado. Sí, suena más pirateado. Gracias. 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 Y como lo veo en Facebook y en Facebook todo es para compartir. Entonces, y siempre le ponen eso y siempre les dan permiso, sí, claro, llévatelo. Sí, por eso generalmente lo he visto cuando escriben frases o pensamientos y a otra persona le gusta y se lo quiere llevar. Gracias. 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 Aprendí. Aza. Hecho. Pan. Pomoja. Pogayo. Pogayo. Todo eso. Espero que. Pogayo. 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 Ya llené el formulario Le puse que hagamos Trabalenguas en coreano ¿Hay trabalenguas en coreano? Sí, yo estaba practicando Uno, pero son Diferentes Algo de Algo de una Foto de una jirafa Una pintura ¿Y son como? Sí, son Son difíciles Por eso Quería practicarlos Por la pronunciación Y para Para tener más velocidad Para hablar coreano Esto es un poco Tiene más Nem tidura Dime Tiene más De modo Esto ha fucked Yo Por eso Ya Tiene más Esto Lo Vi En iti En Lame Gracias. Un ratito. Gracias. Aprendí a decir pirateado en coreano. Esa parte sí la vi. Gracias. 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 más me acuerdo cómo lo pronuncié. Gracias. 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 Es que, bueno, déjame explicar, es que en psicología hubo un experimento en que le enseñaban del 1 al 4 una cantidad de gente, entonces la gente tenía que escoger uno y luego ya iba a nombrar cuál, entonces el estudio consultó de que todas las personas siempre eligían el 3, entonces, por eso te dije que 3, pero no. Ah, eso sí es psicología, psicología que funciona. A ver, chat, 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 chat. No sé cuál es, Breno y Allison. El 1. No, era el 2. Ah, el 2. No. 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 Oh, no, no pude escuchar A ver A ver Diga otro Cuatro Uno Tres A ver Esa psicología Cha 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 El último Cha 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 Entonces no era ninguno Y a ver No, chat, 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 chat No puedo decir eso, I'm chill, no puedo dar chat, chat Yo el 5, a ver si dice Chat, 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 chat Oh no, también me confundí Chat, 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 chat 5 Sí, yo igual porque escuché solo el último Oye, el último es más extendida la s en el doble satcha 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 no porque otra vez sanchi tiene sanchi no es ese uno No debería existir eso. ¿Y por qué los dejaron de utilizar? No tengo idea. No tengo idea. Gracias. 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 Sí, aquí es 11.54. Sería muy tarde, ¿no? Ya un poco tarde. Incluso creo que hasta 11.30 estaría bien. Gracias. 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 ¿Está grabando en Estados Unidos o qué? Sí, hoy vi un video que era, ¿qué? Las buenorras o algo así, pero nomás se la pasaba, sí, algo así y estaba en Los Ángeles. Me dijeron que es nuevo, olvido. Sí. ¿Conoce esa página que se llama Talk to me in Korean? ¿Ha escuchado las lecciones como son más o menos? Bueno, es que pasa que cuando estaba empezando a aprender y no había muchos recursos, principalmente no había, no había en español para aprender coreano, todo estaba en inglés y esa página está en inglés y las lecciones que dan todo lo da en inglés y dan materiales y todo, pero todo está en inglés, digamos. Y hay muchas personas que no saben inglés y quieren aprender coreano, es un poco difícil, pero sería bueno ese formato también poder más o menos adaptarlo. No, creo que es su formato. Están dando lecciones desde el básico y se quedaron en el ya más o menos avanzado y no sé si seguirán sacando lecciones, pero su formato consistía en grabar un audio. ¿Cuál es el segundo par de palabras? Ok, entonces... ... 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 Prometanme que no se van a masturbar Esto es lo que pasa No sé si se escucha cortado O es que O no está hablando O yo no escucho nada O no está hablando